Ha llegado este rivales con los poderes otra vez Dale volumen a la radio que esta breve y no me asuró Hola ella, allá y allá, y cuando será Que me va a liberar Hola ella, allá y allá, y cuando será Que me va a liberar Hay San Miguel, entre Vincel, con Lucifer, acabas con él Hay San Miguel, entre Vincel, y con Lucifer, acabas con él Yo te voy a contar lo que pasó en Guayabal Yo te voy a contar lo que pasó en Guayabal Desde que me anotaba, tu oído yo escuchaba Desde que era un pata, que cadena no estaba Desde que me dormía, algo raro sentía Los gatos se rompían y yo no comprendía Yo mismo ayer maya, tú me tienes que ayudar Yo mismo ayer maya, tú me tienes que ayudar Para que a mí el demonio no me vuelva a molestar Para que a mí el demonio no me vuelva a molestar Como un vale yo, como me hago yo Quítame lo malo, o me vuelva yo Como un vale yo, como me hago yo Quítame lo malo, o me vuelva yo Oye a ella, vaya y vaya Y cuando será, te vamos a liberar Oye a ella, vaya y vaya Y cuando será, te vamos a liberar Hay San Miguel, entre Vincel, con Lucifer, acabas con él Hay San Miguel, entre Vincel, y con Lucifer, acabas con él Una promesa igual que lo que debes hacer Y a la vida promete, que otro hombre va a nacer Me puede regresar, prepara tu natal Una cubierta bonita, y con la jovencita Una cubierta bonita, y con la jovencita El de los poderes, soy yo San Miguel venció Ay San Miguel venció Ven en el canto Oye Belén Me liberé Ay San Miguel San Miguel venció Oye Belén San Miguel venció Me liberé San Miguel venció Ay 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 San Miguel venció Ay 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 San Miguel venció Gracias a la misericordia Gracias a la misericordia